¡Hey, hello! Acompáñame a mi restaurante favorito. De inicio me pedí un hogo mineral con limón. Estos palitos de pan son delis, podría comerme mil. Yo me pedí unos taquitos de brisket al pozo de leña que sí o sí tienes que probarlos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? El gerente se acercó a la mesa para agradecerme por los videos que había hecho sobre la tequila. Me comentaron que a él y a los meseros les gustaban mucho y la tequila decidió consentirme y me invitó el postre. Me conocen perfecto y saben que el volcán de chocolate es mi favorito. Y para finalizar me pedí un carajillo que por cierto, soy fan. ¡Thank you la tequila a los TQM! Les comparto el contacto de los hombrecitos de la marimba.